Hola, hola, hola Estos barquillos míos son de canela Estos barquillos míos son de canela Y el que lo quiero a probar, lo voy a probar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hay corranda por el campo a deshora Hay corranda por el campo a deshora Me castiva, amor, señora Mira usted qué tontería Ay, 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 ay Yo veo que es penita, yo veo que es penita penita Esa penita, ah Esa penita, ah Para más de colorista Es que el niño yo se lo ve Como blanco, a sus telas flores Ay, ya la bonda, ya la bonda Ay, como blanco, a sus telas flores Ay, ya la bonda del país Yo lo plomo, llegué con las palmas, llegué con las palmas, llegué con las palmas, que yo lo plomo, ando con las palmas, allá la palma del país. ¡Olé!